El camino hacia la formalización es largo, por ello la Gerencia Regional de Minas e Hidrocarburos de la Libertad capacitó a más de 400 mineros artesanales de la provincia de Patás, todo ello como parte del proceso de formalización que ellos transitan. La actividad se realizó en la Cámara de Comercio. Para los mineros de Patás que están dentro de la concesión de la empresa minera La Poderosa. ¿Cuántos ante el programa? El día de hoy van a participar un promedio de 400 mineros que se van a capacitar para poder obtener el certificado y que es un requisito indispensable para el proceso de formalización. ¿Y qué temas exclusivamente van a tomar? Los temas de capacitación que la norma exige que todo minero debe conocer es salud ocupacional, seguridad y cuidado del medio ambiente. Asimismo se informó que en 2015 se pudieron formalizar unos 500 mineros artesanales. Ahora la Gerencia busca superar dicha meta. De acuerdo a lo estimado, hasta marzo del presente año se formalizarán otros 500 mineros más. Entonces, la meta de nosotros es, no nos hemos puesto una meta para alcanzar, pero sí nuestro objetivo es trabajar fuertemente para superar. Y a este mes, en este mes de marzo, ya prácticamente vamos a duplicar lo que se formalizó en el 2015. En el transcurso de los días se realizarán los últimos detalles para la conformación de sus resoluciones. Luego se realizará el acto protocolar de formalización. En 2016 culminará dicho proceso.